Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente, vives con tu familia, la cual a pesar de estar pasando por una mala situación económica, han sido una familia muy unida. No obstante durante estos días, has estado buscando un trabajo, con el cual puedas ayudar a tu familia, a pagar las deudas que tus padres tienen. Llegas a tu casa, y te das cuenta de que tu familia se encuentra reunida, y al parecer lucen bastante felices. ¿Qué ocurre aquí? Hijo, tu papá por fin consiguió un buen trabajo, y le han pagado por adelantado. Pasan los meses, y tal parece que aquel trabajo de tu papá, es un muy buen trabajo. Puesto que por fin han podido liquidar todas las deudas, así como comenzar a vivir de manera digna, y poder comprar todas las cosas que alguna vez quisieron. Un día al estar paseando en camioneta junto a tu papá, son emboscados por una camioneta, de la cual bajan unas personas. Al recuperar la visión, te has dado cuenta de que tu papá y tú, se encuentran atados y semidesnudos en medio del bosque. ¿Con qué andabas pasando información? A los contrarios no es así. ¿Sabes qué les hacemos a los que nos traicionan? ¿De qué hablan? Yo no soy la persona que buscan se han equivocado, no nos referimos a ti, estamos hablando de tu padre. Papá, ¿por qué me hiciste esto? ¡Ela verga! Todo ese tipo de chapulines, que anden de chivas, dando información, teniéndole miedo a cada pendejo, se los va a llevar su puta madre, fierro viejo. ¡Abre los ojos, chabaco! 2.000. México. Incidente. No mercy in México. Día de visitar a tu familia. Ha llegado esa fecha en tu familia, en la cual tienes que viajar a las afueras del condado, con la intención de visitar a estos familiares, los cuales casi nunca ves debido a la lejanía. Llegas a la casa, y procedes a saludar a todos. Pasan las horas, y uno de tus primos te ha invitado a salir a explorar. Salen de la casa, y se dirigen hacia la naturaleza. Así es, primo. Todo esto es una selva virgen. ¿Cómo que virgen? Quiero decir que casi nadie ha venido a estos lugares, por lo cual es una zona, completamente limpia de basura y rastros humanos. ¡Vaya! ¿Y qué hay en ese lago de allá? ¿Se puede nadar? No lo sé. Nunca he ido por allá. Vamos, primo. Parece que esta agua, a pesar de estar algo sucia, está muy cálida. Primo espera. Creo que no deberíamos nadar en estas aguas. ¿Por qué? 2009. Incidente. Comido vivo por pirañas. Carlitos. Enviado por Justin Morales. Llega tu papá. El día de hoy estás emocionado, puesto que tu papá ha regresado del trabajo, con muy buenas noticias. Puesto que el día de hoy le han pagado. Y por fin podrán comprar la bicicleta, que te prometió hace unos días. Es así que acuden a la tienda de bicicletas, y proceden a comprar la bicicleta. Felicidades. Han sido nuestros compradores número mil, y por ello es de mi agrado informarles, que se han ganado una bicicleta con la temática de la nueva película de estreno. Así como estos boletos de cortesía. ¡Vaya! Es así que llegan al cine a tiempo para tomar sus asientos, y poder ver la película. Comienza la película. Y a mitad de esta. Han notado que la función de cine, parece que también contará con una dinámica de disfraces. Mira hijo. Parece que ha entrado un hombre con disfraz a la sala. ¡Vaya! Espero que también podamos ganar este concur. 20 de julio del 2012. Colorado, Estados Unidos. Incidente. La masacre de Aurora. Enviado por Ícaro Pérez. Eres un estudiante. Vives en un gran país. El cual tiene un gobierno obsoleto, que debería de haber sido cambiado desde hace mucho tiempo. Es por ello que con el paso de los años, has entrado en el mundo de la política, con la intención de cambiar la vieja política del país. Han pasado los años y te has convertido en un gran político, siendo admirado por tu juventud, así como por tus ideas modernistas. El día de hoy, has sido invitado a un congreso, el cual se llevará a cabo en una isla a las afueras de la capital. Llegas al hotel, y procedes a instalarte. Llega el momento de dar tu discurso. De acuerdo, aquí vamos. ¡Vaya! Parece que mi discurso funcionó. Espero que con esto, podamos cambiar la política del país, y así esta gran nación. Tenga un mejor porvenir. Repentinamente al estar preparando tus cosas para partir, alguien ha tocado la puerta. ¿Puedo ayudarle oficial? Solo he venido a verificar una tubería, de la cual hemos recibido un reporte. Vale, muchas gracias. ¿Qué extraño fue eso? ¿Quién habría llamado a la policía solo por una tubería? Aguarda un momento. ¿Desde cuando los policías revisan tuberías? 22 de julio 2011. Oslo, Noruega. Incidente. Los atentados de Noruega. Anders Verenbreivik. Eres un soldado. Estos meses han sido duros para ti, puesto que has perdido gran parte de tu unidad, así como muchas vidas de altos generales. Es de esta manera, que después de haber servido en el ejército, has logrado ser enviado de regreso a casa, debido a que fuiste herido en batalla. Conforme avanzas de regreso a tu hogar, comienzas a notar los estragos de la guerra, los cuales parecen haber llegado hasta los pueblos cercanos. Sin embargo, al llegar a tu hogar, notas que este ha sido bombardeado. A la lejanía notas un camión militar, el cual se encuentra cargando cuerpos de personas, las cuales fueron bombardeadas. De entre los escombros, has notado unos zapatos coloridos, los cuales te resultan familiares, puesto que en el pasado, le regalaste un par parecido a tu esposa. No puede ser. Es mi esposa. Ha sido bombardeada. Rápidamente sacas su cuerpo del camión, y notas que este aún se encuentra con pulso. Es así que la trasladas a un hospital, donde le brindarían los primeros auxilios, logrando esta ser estabilizada. Años después de que la guerra terminara, tu esposa, quien pudo haber perdido la vida ese día, ha quedado embarazada. Dando a luz a un pequeño niño. Un pequeño al que llamarían, Vladimir. 7 de octubre 1952. Rusia. Incidente. El nacimiento de Vladimir Putin. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.